Una persona muerta y una herida dejó ataque sicarial registrado la noche de este jueves en Rincónondo, Chiriguaná, Cesar. La víctima fatal fue identificada como Juan de Dios Bocanegras, mientras que Calisto Pontón Cadena fue remitido al Hospital de San Andrés, donde permanece bajo pronóstico reservado. Este nuevo ataque sicarial está siendo investigado por las autoridades competentes, quienes llegaron al sitio para recopilar la información que conduzca a los móviles y autores del crimen. De acuerdo al reporte, las autoridades Juan Bautista, Bocanegra y Calisto Pontón se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicletas, quienes sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades y huyeron con rumbo desconocido. Bautista fue trasladado a un centro médico hasta donde llegó sin signos vitales debido a los seis tiros que recibió. Entre tanto, Pontón permanece bajo pronóstico reservado. Te desea Tortas Negra y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negra vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. ¡Feliz Navidad! Te desea Tortas Negra y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negra vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negra. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negra.